www.cnh.org.mx Comisión Nacional de los Derechos Humanos Muy buenos días a todos y todas. A nombre de la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del licenciado Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia en línea del ciclo 2020. Aprovecho para agradecer de manera respetuosa al maestro Alfonso Cepeda Salas, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a la maestra María Antonieta García Lascurain Vargas, Coordinadora del Colegio Nacional de Vinculación Social, por todas las facilidades otorgadas para la realización de este importante ciclo de actividades que tiene como objetivo la educación y formación en materia de los derechos humanos. Enviamos un respetuoso saludo a las 38 secciones sindicales que nos atienden en 26 entidades federativas del país a través de esta transmisión. Al público que nos sigue a través de esta transmisión, los invitamos a realizar sus preguntas por medio del sistema a las que daremos respuesta al final de la conferencia. A continuación daremos inicio a la conferencia con el tema Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes impartida por su servidora, la licenciada Guadalupe Enguiano Fuentes. Muy buenos días. Damos inicio. El objetivo de esta conferencia justamente es que comprendamos la importancia de la protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes como una condición indispensable para el desarrollo basado en el respeto a sus derechos humanos. Para que se origine un verdadero cumplimiento y efectivo justamente de sus derechos de los niños y niñas y adolescentes es como un requisito esencial es lograr justamente este desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Y ha sido necesario justo el trabajo tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Vemos lo reflejado en la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas como un instrumento principal que obliga a los Estados partes a proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante las distintas problemáticas que enfrentan en los ámbitos de su vida. Lo reconoce como sujetos plenos de derechos y establece obligaciones para todas las instituciones públicas y privadas de implementar medidas necesarias que garantice su protección contra toda forma de discriminación y siempre en beneficio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. También con la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de los Niños y Niñas y de las leyes estatales en materia también se marcó un precedente en nuestro país. Se dio el inicio de una nueva etapa de protección justamente de los derechos de los niños y niñas y adolescentes pues no se reconocía como titulares de derechos sino que se establecían obligaciones para que los Estados y las personas encargadas de su cuidado y la sociedad justamente generen y realicen un trabajo coordinado a nivel tanto nacional para garantizar la observancia y el respeto hacia sus derechos de este grupo de atención prioritaria. También la Ley General de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes establece la creación de un sistema nacional de protección integral justamente del que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es parte integrante como una instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios, acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes así como generan acciones para que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad de prevenir la vulneración y de garantizar la protección y la restitución integral de los derechos de niñas y niños y adolescentes cuando sean vulnerados. Vemos, hacemos un recuento justamente de el reconocimiento de los derechos de los niños y niñas y adolescentes justamente a través de la historia. Vemos que en la antigüedad era muy común que se diera el infanticidio, una práctica muy común que se practicaba en culturas de Grecia, Roma, Egipto y también vemos que en Grecia por ejemplo y Roma no se reconocía a la infancia como una etapa de la vida con sus propias características. También vemos que la educación que se impartía se aplicaba por igual a niños y niñas pero hasta los 12 años. También se comenzaba a estudiar, los niños comenzaban a estudiar hasta los 7 años y pertenecían justamente los niños y niñas a los padres. También se hablaba justamente de esta práctica de los infanticidios en estas culturas, eran muy comunes. Y una frase que está aquí en la diapositiva dice, un hijo o esclavo son propiedad y nada de lo que se hace con esta propiedad es injusto. Los niños eran considerados como propiedades de los padres. Ya vemos que justamente con el derecho romano se otorga un poder a los padres, verdad, son vistos como propiedad justamente de estos niños y niñas y por lo que los padres podían ofrecerlos, venderlos o sacrificarlos. Vemos también justamente que los niños eran considerados como adultos pequeños, los niños eran educados en el seno familiar y una frase también que Santo Tomás de aquí no menciona, dice que se pensaba que la infancia era un estado inferior que había que superar. Justamente vemos que en la edad media también las situaciones de pobreza generada por la miseria que se vivía para los padres, tener hijos representaba un gasto oneroso porque muchas veces decidían abandonarlos. También ya con cuestiones religiosas, motivos religiosos, los niños fueron maltratados, verdad. En Egipto, por ejemplo, a las niñas se les considera como una ofrenda para que se tuvieran mejores cosechas y muchos niños también eran sacrificados justamente como una ofrenda para los dioses. Ya en Grecia y Roma, verdad, los niños que nacían con alguna discapacidad también o alguna malformación, estos niños eran sacrificados muchas veces o abandonados. En China, verdad, el cuarto hijo que tenían las familias, este hijo era arrojado como un control de método de la natalidad. También vemos, justamente ya con la revolución industrial, vemos que los padres, verdad, que provenían de estratos bajos obligaban a los niños y niñas a trabajar en tareas pesadas, eran golpeados incluso y estos niños y niñas, verdad, eran habitual que los niños ayudaran a los padres en las labores ya sea de cultivo o en trabajos artesanales. También se empieza a trabajar ya en la familia, verdad, el niño tiene que aportar al hogar. Vemos también, ya más reciente, verdad, ya en 1874, 1875, un caso que se presenta en Nueva York, el caso de Mary Helen, una niña que sus padres salen a trabajar y esta niña la dejan encadenada. Vecinos se dan cuenta de esta situación y deciden denunciar por la situación que está pasando esta niña, Mary Helen, pero se dan cuenta de que no hay una institución, verdad, que proteja los derechos de los niños y niñas, por lo que se funda, verdad, después de este caso se funda una asociación protectora de la infancia en Nueva York, justamente a raíz de este caso de Mary Helen, que era maltratada por los padres y abandonada por los padres. Ya justamente en este reconocimiento de los derechos de la infancia, tenemos que ya en 1919, verdad, se da este reconocimiento jurídico de los derechos de las niñas, pero esa iniciativa justamente se da por Elia Tingyev, una mujer, verdad, que es la fundadora Sef de Children, donde ella es la pionera, justamente donde se da cuenta de que no hay instituciones que protejan justamente los derechos de la infancia. Y es hasta 1920 cuando ella justamente funda y crea, verdad, una sociedad, una unión, justamente que después se convertiría en la Unión Internacional de Protección de la Infancia y también es de las pioneras y fundadoras de Sef de Children. También vemos que hasta 1924 justamente se aprueba ya una declaración, una declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños y niñas. Y esta declaración nos habla justamente de un desarrollo integral para los niños y niñas, un desarrollo espiritual, desde donde los niños deben recibir una ayuda especial. También se habla ya de los niños con discapacidad, pero también importante, esta declaración de Ginebra habla también de que se les debe socorrer en primer lugar a los niños que se encuentren en situaciones graves y también importante mencionar, aquí habla también ya que los niños deben recibir el derecho a una educación, pero también que implica una responsabilidad social. Habla ya desde una responsabilidad social donde pues están involucrados desde instituciones, desde padres de familia, desde el propio Estado. También ya para 1948, con el surgimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad?, se aprueba esta declaración 1948 y también nos habla en su artículo 25 justamente de esta protección, esta protección que el niño es poseedor de derechos y cuidados y que debe recibir una asistencia especial. También ya para 1959 se da la necesidad, ¿verdad?, ya hay una necesidad a nivel internacional donde surja un instrumento de protección y surge justamente una declaración sobre los derechos del niño donde se reconocen ya también y se empiezan a plasmar ciertos derechos justamente en esta protección. Vemos a que los niños no sean discriminados, se reconoce el derecho a que los niños y niñas tengan derecho a un nombre, a una nacionalidad, ¿verdad?, el derecho a la educación y sobre todo también a que los niños deben recibir una atención en cuestiones de salud y una protección especial. También 1979 es declarado ya el año, ¿verdad?, el año internacional de los niños. Y justamente en esta reunión en Naciones Unidas se empieza a ver ya la necesidad de crear un instrumento que sea vinculante para los estados, un instrumento que tenga consigo obligaciones para los estados que la firman. Y es hasta 1989, justamente en esta Asamblea General, cuando ya se aprueba esta convención, esta convención que posteriormente, ¿verdad?, México la ratificará y en 1990 Nueva York, ¿verdad?, se realiza una cumbre mundial. También se firma una declaración mundial sobre la supervivencia y protección y el desarrollo de los niños. También se genera en esta declaración mundial un plan de acción que habla justamente desde una declaración que donde se deben establecer metas, justamente metas a realizar para el año 2000. 1994, ¿verdad?, vemos también justamente se plasma que sea el año de la familia. Y también aquí se pide, ¿verdad?, justamente a las familias que se les apoye tanto con programas para que los niños y niñas deben ser protegidos y ofrecer justamente sobre todo el derecho a la alimentación. Ya para 1999, ¿verdad?, también se aprueba un convenio de prohibición de las tres formas de trabajo infantil. También vemos justamente que en el año 2000, ¿verdad?, se desarrollan justamente de este plan de acción, los del desarrollo del milenio, se incorporan metas específicas justamente donde están relacionadas con la infancia, sobre todo para reducir la mortalidad en menores de cinco años y justamente desde, se hace este desarrollo de los objetivos del milenio, de 1990 al 2015, ¿verdad? Y posteriormente también surgen protocolos, ¿verdad?, protocolos facultativos de la convención, la convención de los derechos de los niños y niñas, dos protocolos. Tenemos un protocolo sobre la participación de niños en conflictos armados y otro protocolo sobre la venta y de niños y la prostitución y la utilización de niños en pornografía. Y vemos justamente que de estos objetivos del milenio, ¿verdad?, estos objetivos del milenio, veremos que posteriormente se van a transformar, ¿verdad? No terminan en el 2015, sino que esos objetivos se transforman con los objetivos del desarrollo, sobre todo sustentable, de lo que es la Agenda 2030, de los cuales justamente estos objetivos buscan hacer efectivo los derechos de los niños en cuanto a la salud, en cuanto a la educación, en cuanto a la igualdad, en cuanto a que los niños deben vivir una vida libre de violencia, en la atención a problemas, ¿verdad?, de pobreza, de inequidad, de también justamente de dar un trato desde esa perspectiva de género y sobre todo de la transversalización de las políticas públicas. Y justamente vemos también que por primera vez, por primera vez se reúnen, ¿verdad?, como decíamos, desde 1989, 79, justamente en Naciones Unidas, se ve la necesidad de crear este documento, esta Convención de los Derechos de los Niños y Niñas y que los estados que la firmen justamente, ¿verdad?, esa responsabilidad y esta obligación de garantizar los derechos de los niños y niñas y adolescentes. También vemos justamente desde 1979 que se empieza a surgir este planteamiento de realizar esta Convención y sobre todo ya de una propuesta por el gobierno polaco de realizar esta Convención que se realiza desde el 79 y que se plasma ya hasta 1989 y que México la firma hasta 1990. Vemos también que es importante este periodo de la infancia, un periodo de la infancia en la que los niños y niñas, ¿verdad?, tienen que estar en lugares seguros, donde lugares sean libres de miedos, alejados de violencia, donde sean estimulados, donde sean amados por la familia, donde justamente las personas involucradas en su educación, en su formación, donde sea un espacio seguro para justamente este desarrollo de la infancia. Pero también nos encontramos también muchas veces estos tipos de representación social dentro de la infancia y de la adolescencia. Si yo ahorita les hiciera unas preguntas, ¿ustedes qué me contestarían a través de la pantalla? ¿Quién es y cómo es un niño? ¿Quién es y cómo es una niña? ¿Quién es y cómo es un adolescente? ¿Quién es y cómo es un adolescente? ¿Qué respuestas me darían? Espero que no haya sido que son los menores, son personitas, son angelitos, los adolescentes son problemáticos, son el futuro. ¿Verdad? Tenemos que ver justamente esta parte importante, que los niños y niñas, ¿verdad?, son sujetos y titulares de derechos. Porque muchas veces vemos que son personas incompletas, ¿verdad?, que son vistos justamente por los adultos como incapaces de actuar por sí mismos, que no tienen una conciencia y que no asumen una responsabilidad. También muchas veces se asocia con la idea de incapacidad, ¿verdad?, justamente por estar en un proceso de desarrollo y también se les considera como vulnerables, ¿verdad?, que pueden ser manipulables. También vemos justamente este paradigma de los niños y niñas y adolescentes dentro de un ámbito familiar. Donde estos niños y niñas, ¿verdad?, muchas veces siguen siendo considerados, ya lo veíamos en la antigüedad, que eran considerados propiedad de los padres, propiedad de la propia familia. Son considerados justamente como propiedad y muchas veces estas medidas de protección, de prevención justamente de los derechos de los niños y niñas por parte del Estado se ve amenazada justamente en el ejercicio a sus derechos a la educación y a la crianza de los padres. También muchos niños, ¿verdad?, son estigmatizados. Vemos justamente que los adolescentes son vistos muchas veces como que son peligrosos, hay desconfianza, hay exclusión y sobre todo un ejercicio y de un derecho, ¿verdad?, la participación social de los niños y niñas y adolescentes. También vemos justamente que esta grandeza y potencial de los niños y niñas, ¿verdad?, la vemos muchas veces, se habla que son el futuro, ¿verdad?, el futuro o los futuros ciudadanos. También debemos ver justamente, tenemos que cambiar en este cambio de paradigmas, ver que los niños no son un futuro, ¿verdad?, son el presente, lo que pueden hacer ahora y vivir en ese presente. Y muchas veces también, ¿verdad?, estos niños son considerados como propiedad privada, ¿verdad? También que muchas veces lo que debe mantenerse en lo privado, muchas veces la situación de los niños y niñas que enfrentan al interior de sus propias casas, ¿verdad?, donde muchas veces se dificulta los espacios de desarrollo de estos niños y niñas, entonces desde un espacio social. También qué importante es ver, ¿verdad?, justamente para garantizar los derechos de los niños y niñas desde un enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes. Vemos que este enfoque nos va a permitir justamente desde ser una orientación, ¿verdad?, desde ser, tomar una dirección, desde un rumbo, desde un punto de vista, desde una perspectiva, desde una visión. Desde que este enfoque, ¿verdad?, en derechos humanos, es una dirección, es un procedimiento que debemos adoptar en cualquier proyecto o en cualquier situación que se enfrente un niño o niña o adolescente y cómo implica, ¿verdad?, valorar desde una particularidad. También desde la perspectiva de los derechos humanos, con este enfoque, ¿verdad?, nos ponen desafío justamente desde la parte, desde cómo modificar estas prácticas, estas prácticas sociales y personales, ¿verdad?, en relación justamente a estos niños y niñas y adolescentes. Vemos que muchas veces no han sido considerados como titulares y sujetos de derechos. También vemos justamente cuáles serían estas ventajas de aplicar este enfoque de derechos de niños y niñas y adolescentes. Vemos uno, ¿verdad?, justamente para fortalecer ciertos principios, la igualdad y la no discriminación, la participación y la inclusión, la cultura de la legalidad y sobre todo generar políticas que se traduzcan en mejorar las condiciones sociales, que sean más justas, sobre todo a las problemáticas que enfrentan los niños, niñas y adolescentes. También este enfoque basado en los derechos humanos, ¿verdad?, debe identificar justamente a los niños y niñas como titulares de derechos, de deberes y obligaciones y procurar fortalecer justamente esa capacidad como titulares de derechos. Reivindicar justamente esa capacidad de ser titulares de derechos y cumplir con obligaciones. ¿Quiénes son estos sujetos, verdad?, que estamos hablando desde este enfoque de derechos humanos? Pues los niños y niñas, ¿verdad?, serían estos titulares o estos sujetos de derechos como un eje central, justamente. También, ¿verdad?, hablamos quién es un niño, ¿verdad? Un niño siguiendo la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas, pues un niño, ¿verdad?, nos señala justamente la Convención que es todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo en virtud de que la ley que les sea aplicada haya alcanzado antes la mayoría de edad. La Ley General de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes nos señala justamente en su artículo 2 que son niños y niñas las personas hasta los 12 años, ¿verdad?, incompletos y serán adolescentes después justamente de los 12 años cumplidos hasta los 18 años. También, ¿qué importante cuando hablábamos de este enfoque de derechos humanos en relación a los derechos de los niños y niñas y adolescentes? Vemos justamente en este enfoque, en este enfoque, justamente en esta diapositiva, vemos cómo eran considerados los niños, ¿verdad?, lo veíamos a través de la historia, los niños eran invisibles, ¿verdad?, eran considerados como propiedad de los padres y nada de lo que se hacía con estos niños era ilegal. Ya a la luz de la Convención de los Derechos de los Niños donde se plasma que los niños son sujetos y titulares de derechos, vemos que los niños se hacen visibles, son dignos, son sujetos de derecho y son sujetos sociales, ¿verdad? Qué importante justamente es realizar este cambio de paradigmas, este cambio de paradigmas, ¿verdad?, justamente se requiere desde modificar estas relaciones asimétricas de superioridad. Muchas veces, ¿verdad?, en estas relaciones asimétricas de superioridad justamente se ven relaciones basadas justamente en la desigualdad, en la autoridad. Tenemos que ver justamente que estas relaciones sean simétricas, ¿verdad?, donde haya condiciones de igualdad, donde haya condiciones de inclusión y donde justamente estas relaciones sean igualitarias, sobre todo también muchas veces desde el trato, no desde una visión desde los adultos. También vemos justamente esta internalización de los derechos justamente que no se deben condicionar, porque muchas veces vemos justamente en el derecho a la educación, muchas veces se condiciona justamente la responsabilidad que tienen los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Debemos justamente ir guiando a estos niños y niñas en estas responsabilidades y deberes que tienen asumir justamente y no condicionar. También donde se dé justamente un trato igualitario, donde no se reste autoridad, donde sea una guía y una guía sobre todo, sobre todo ni formativa, sobre todo también abrir espacios, ¿verdad?, también mecanismos de participación justamente en el ejercicio del derecho a la participación. También aprender a escucharlos, ¿verdad?, las diferentes formas de expresión que tienen niños y niñas y adolescentes y puedan expresar sus opiniones. También, qué importante, hablábamos, ¿verdad?, ya la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas nos señalaba justamente que los niños son sujetos y titulares de derechos, que son personas en desarrollo, ¿verdad?, que los debemos de percibir justamente como personas en desarrollo desde una forma afirmativa, positiva, también que seamos considerados como titulares de derechos, justamente que tienen derechos, justamente incluyendo, ¿verdad?, otros principios que podíamos sustentar como el principio de los derechos indivisibles o principios o características de los derechos humanos, donde los derechos no se deben jerarquizar, que todos son importantes justamente en ese desarrollo, en ese desarrollo integral que requieren los niños y niñas. También desde valorar justamente su autonomía progresiva, también el ejercicio progresivo, también la evolución de sus facultades, qué importante es ver esta autonomía progresiva de los niños justamente en ese desarrollo. También vemos justamente que los niños y niñas que sean sujetos y titulares de derechos, ¿verdad?, verlo desde esta protección integral, vemos que este reconocimiento que se debe dar justamente para garantizar o restituir sus derechos, ¿verdad?, también la importancia de la participación. Hablamos que los niños y niñas, ¿verdad?, tienen derecho a opinar, a participar, a expresar, y sobre todo que sus opiniones y sus expresiones sean tomadas en cuenta. También aquí qué importante, la responsabilidad y un trabajo conjunto desde la sociedad, también la obligación por parte desde el Estado, desde la propia familia, desde la comunidad, justamente para el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Vemos que a 30 años aproximadamente de la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas, los estados que firmaron en ese momento se comprometieron, ¿verdad?, a que los niños y las niñas a proteger y promover sobre todo sus derechos, ¿verdad?, a que tuvieran una supervivencia, a prosperar en la vida, aprender a crecer, a oír sus voces y ayudar justamente para que estos niños tuvieran ese pleno desarrollo integral. Y vemos justamente, ¿verdad?, que nuestro país adopta justamente esta convención, esta convención que decimos que fue firmada el 20 de noviembre de 1989 y en nuestro país, ¿verdad?, en nuestro país impulsada hasta 1990 entra en vigor y esta convención, ¿verdad?, esta convención de que nos habla de 54 artículos y que estos 54 artículos los podemos ver clasificados en derechos de provisión, derechos de protección y derechos de participación. Vemos también que esta convención, como hablábamos, justamente, ¿verdad?, fue impulsada desde 1989, ya desde 1979 se veía la necesidad ya de tener un instrumento vinculante para los estados, 10 años pasaron para que se hiciera realidad esta convención y México la firma en 1990. Y a partir de ahí nos habla justamente de una combinación, esta convención, de la combinación de tanto de derechos civiles y políticos como derechos sociales, económicos y culturales. También, ¿verdad?, nos habla de principios sustentados, principios de indivisibilidad, como un conjunto que implica hablar desde una visión integral. También, nos habla justamente que estos derechos son indivisibles y la realización de los derechos tanto civiles y políticos sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, pues sería, resultaría imposible. Por eso se habla justamente de esta integralidad de los derechos humanos o de verlos desde una visión holística. Necesitamos tanto derechos civiles y políticos como derechos sociales, económicos y culturales para nuestro desarrollo. Y también, esta convención, ¿verdad?, esta convención de los derechos de los niños y niñas, pues nos habla de ciertos principios, ciertos principios que están sustentados, ¿verdad?, en esta convención y que posteriormente serán también plasmados en la Ley General de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes en nuestro país. Se habla también, ¿verdad?, de estos principios, principios de la no discriminación, ¿verdad? Justamente se habla en la aplicación de que los niños y las niñas, ¿verdad?, no debe haber ninguna distinción de raza, de color, de sexo, de origen nacional, de edad, de la condición desde que tenga una familia o no se tenga una familia. También nos habla desde la autonomía progresiva, también el ejercicio y los derechos de sus facultades, la evolución de su desarrollo de sus facultades. También nos habla justamente de la participación, la participación, cuando seamos, los niños y niñas tienen derecho a la participación, a expresar sus opiniones y que sean, sobre todo, tomadas en cuenta. También hay que se les garantice la supervivencia y desarrollo, ¿verdad?, en el máximo medida, justamente en esa supervivencia y desarrollo que implica justamente ese desarrollo que tengan los niños y niñas, un desarrollo pleno, ¿verdad?, armónico, justamente en todos los aspectos. Y justamente esta convención nos habla en cuanto a estas clasificaciones que hablábamos, ¿verdad?, en cuanto a los derechos de supervivencia y desarrollo. habla justamente a que los niños, ¿verdad?, tengan una vida, una supervivencia y un desarrollo, a que los niños sean registrados, ¿verdad?, que cuenten con un acta de nacimiento, a tener el derecho a un nombre, a una nacionalidad, a preservar su identidad, a tener una familia, el derecho a la salud, el tener acceso justamente a la salud, a la seguridad social, a una vida adecuada, ¿verdad?, aquí nos habla justamente desde el derecho a la nutrición, a la alimentación, que es responsabilidad y obligación de los padres, al vestido, a la vivienda, a la educación, una educación con calidad donde se promueva justamente este desarrollo integral y también, ¿verdad?, qué importante también que los niños y niñas tengan un derecho al descanso, al juego, al esparcimiento, también hablamos justamente en este derecho que tienen los niños y niñas al derecho a la participación, vemos justamente que los niños y niñas tienen derecho a la participación donde justamente se respeten sus opiniones, ¿verdad?, tengan la libertad de expresar sus opiniones, tengan una libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, también a la libertad de asociarse y sobre todo también acceso a la información. también que los niños y niñas, ¿verdad?, justamente en esta participación los niños y las niñas, ¿verdad?, estén informados, sean escuchados y tomados en cuenta. Y cuando hablamos justamente de esta participación de los niños y niñas en los ámbitos de su vida, vemos que este derecho lo podemos ver justamente, ¿verdad?, que lo plasma la ley general de los derechos de los niños y niñas lo podemos ver justamente para garantizar y promover justamente esa participación, ¿verdad?, que nos habla como principio también esta participación donde justamente es un principio rector de la ley general de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, pero también la vemos como un derecho, ¿verdad?, que los niños tienen sobre todo de ser escuchados, de ser tomados en cuenta en los asuntos de su interés, ¿verdad?, de conformidad a su edad, a su desarrollo evolutivo y a su madurez. También, justamente, los lineamientos de esta participación, vemos, ¿verdad?, desde cómo incorporar debidamente esta participación, estas opiniones, ya sean individuales o colectivas, también debemos entender, ¿verdad?, esa escucha, la interacción justamente con estos niños y niñas, aceptar la importancia justamente en esta participación de sus expresiones, de sus opiniones, identificar, ¿verdad?, muchas veces las resistencias y aceptar justamente esta participación de niños y niñas y adolescentes. También, cuando nos hace mención la convención justamente en los derechos relativos a la protección, nos habla justamente que los niños y niñas, ¿verdad?, tienen derecho a la intimidad, tienen derecho justamente a que se les proteja en cualquier traslado ilícito o adopciones ilegales, que tienen derecho también a las injerencias arbitrales ilegales, que tienen derecho, ¿verdad?, justamente a que se les proteja de cualquier tipo de violencia, abuso, explotación o abandono, que también se les proteja a estos niños justamente contra secuestros o trata de personas, también en conflictos armados. También vemos justamente estos derechos de protección, vemos que los niños deben ser protegidos y deben recibir una atención especial justamente cuando se encuentran privados de su libertad, ¿verdad?, privados de su entorno familiar, cuando los niños y niñas tienen alguna discapacidad, cuando los niños, ¿verdad?, o pertenecen a grupos o minorías étnicas, religiosas, lingüísticas. también justamente aquí la convención ya señalaba la importancia de la asistencia y la restitución de sus derechos a una protección especial, ¿verdad?, ante cualquier conflicto con la ley, a la libertad y sobre todo también que se requiere ya también de un proceso y un sistema de justicia especializado. Hablamos también de otro de los principios, ¿verdad?, que contempla la convención que lo contempla incluso nuestra constitución en el artículo cuarto constitucional, la ley general de los derechos de los niños y niñas, el interés superior de los niños y niñas y adolescentes. Lo podemos ver este concepto, este principio, ¿verdad?, como un concepto dinámico, flexible, que requiere justamente de la interacción de la convención de los derechos de los niños como objetivo, ¿verdad?, justamente que contempla garantizar los derechos y sobre todo desde ver, desde este enfoque, desde este desarrollo holístico, esta integralidad, ¿verdad?, desde no ver justamente esa jerarquía de derechos. También habla de que no se debe interpretar a juicio de los adultos, ¿verdad?, que siempre debe primar justamente la obligación de respetar los derechos de niños y niñas y adolescentes, también desde un enfoque basado justamente en derechos, basado justamente en este interior superior de los derechos de los niños y niñas, que siempre debe evaluarse y determinar justamente respetando plenamente los derechos, evitando muchas veces la manipulación o la utilización abusiva o arbitraria. también vemos que es el objetivo principal de este principio del interés superior de la niñez es justamente garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos, considerarlos como una forma primordial en la toma de cualquier decisión que afecte a los niños, niñas y adolescentes. también este principio lo podemos ver también como una norma, como un procedimiento, como un principio y ya habla justamente que es un derecho sustantivo el que tenga este interés superior de la niñez siempre se deberá considerar primordial para la toma de decisión que afecte justamente a los niños, niñas y adolescentes. también como un principio jurídico, como una norma, ¿verdad? Siempre se debe admitir la disposición que satisfaga de manera efectiva justamente este interés superior de los niños y niñas y también como una norma de procedimiento cuando se afecte justamente en este proceso de adopción o de decisión siempre se deberá evaluar las garantías procesales. También cuando hablamos justamente de este enfoque del interés superior de la niñez, hablamos también desde las observaciones que realiza el Comité de los Derechos de los Niños. El Comité de los Derechos de los Niños propone dos pasos, dos pasos donde habla justamente de determinar cuáles son los elementos pertinentes en el contexto de los derechos de los niños y niñas. se debe ver justamente ese contexto y se debe determinar justamente qué elementos. También se debe seguir un procedimiento que vele por las garantías jurídicas y su aplicación. Vemos justamente estos dos elementos que señala la observación número 14 del Comité de los Derechos de los Niños, pero que también va a ser retomada justamente esta observación y que va a estar plasmada justamente en la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y que nos habla justamente de la importancia de realizar, de acercarse, hacer un diagnóstico ante la situación de los derechos de los niños para que puedan ser atendidos. También habla desde la parte de evaluar la situación o la vulneración de los derechos. Habla también de la parte importante de determinar las medidas de protección urgentes o las medidas de protección especiales en los casos atendidos. También desde diseñar un plan de restitución de los derechos, solicitar las medidas de protección urgentes, gestionar las medidas justamente con cada una de las instancias o de las instituciones y sobre todo también la parte importante de representar a estos niños en suplencia o coadyuvancia. También vemos justamente que el origen de los derechos de la infancia en nuestro país, de los derechos de los niños y niñas en nuestro país, México firma la convención 1990 y un año posterior entra en vigor en nuestro país. ya para el año 2000 se establece por primera vez en nuestra constitución algunos de los derechos y es hasta también en el 2000 verdad para el 29 de mayo donde se publica ya una ley una ley para la protección de los derechos de los niños niñas y adolescentes. también se crea un consejo nacional para la infancia y la adolescencia pero es hasta el 4 de diciembre del 2014 cuando se realiza la ley general para los derechos de los niños niñas y adolescentes esta ley donde ya se reconoce a los niños como sujetos de derechos con capacidad de defender y exigir sus derechos. También vemos ya esta ley que se plasma desde el 5 de diciembre del 2014 y que entra en vigor justamente y que marca el inicio de una protección para la niñez en nuestro país y sobre todo desde un trabajo coordinado desde parte del Estado y desde las instituciones para garantizar los derechos de los niños y niñas vemos que esta ley hubo una hormonización en todas las entidades federativas de nuestro país y vemos justamente también que esta ley general de los derechos de las niñas y niñas también nos plasma también ya desde un enfoque de derechos de niñas y niñas vemos que a través de la historia hemos visto los niños como han sido atendidos desde qué enfoque se ha dado esta atención vemos desde un enfoque indiferenciado donde muchas veces no se percibía las diferencias entre un niño y niña y un adulto se les consideraba adultos pequeños verdad posteriormente también se habla desde un enfoque tutelar donde los adultos son los que deciden verdad qué es lo que necesitan estos niños y niñas y por eso la importancia ya con la implementación tanto de la convención de los derechos de los niños como de la ley general de los derechos de niños y niñas y adolescentes en nuestro país pues habla justamente que los niños deben ser percibidos concebidos como titulares y sujetos de derechos también justamente verdad el ser titulares de derechos habla justamente de que de estos enfoques muchas veces se le veía también desde esta parte asistencialista de protección que eran objeto de esta asistencia de esta protección y no se les garantizaba sus derechos por eso con este enfoque de derechos de niños y niñas pues se habla ya de que los niños deben ser siempre considerados sujetos y titulares de derechos ya bajo este paradigma verdad desde este enfoque de derechos vemos la importancia de este cambio como hablamos desde un cambio cultural desde un cambio de un paradigma desde que los niños verdad no sean objetos de protección que los niños a la luz de la convención de los derechos de los niños sean sujetos y titulares de derechos habíamos visto justamente esta concepción minorista donde los niños eran considerados menores por ejemplo una protección se daba desde una serán objetos de protección verdad donde los niños no había un reconocimiento de estos niños y niñas más bien había un reconocimiento en función de su incapacidad verdad eran considerados seres incapaces incompletos y había una una postura objetivizante verdad el niño era considerado como un objeto eran considerados como hablábamos o ya habíamos mencionado como propiedad de los padres y se veía justamente desde este plano desde los adultos verdad también desde adultocentrismo los adultos son el parámetro para comprender justamente el mundo de los niños y niñas y adolescentes se dan en estas asimetrías verdad estas relaciones jerárquicas desiguales también se da sobre todo que se considera a los niños como futuros ciudadanos y se da una atención desde una visión asistencialista verdad desde la buena caridad desde la buena voluntad y todavía nos encontramos con frases justamente que nos mencionan verdad esta postura de protección es mi hijo por eso lo tuve yo sé lo que le conviene no seas niño cuando seas grande entenderás porque lo digo yo verdad son expresiones que escuchamos a menudo son ejemplos claros verdad del tipo de representación social que muchas veces obstaculizan justamente se desarrolle y disfrute de las garantías y las libertades de los niños y niñas y adolescentes y que muchas veces son invisibilizados las expresiones justamente muchas veces a una vida y sobre todo estigmatizados también hablamos también desde una concepción ya justamente desde una protección integral que importante es ver a estos niños y niñas ya como sujetos de derechos verdad donde justamente se debe ver a estos niños y niñas ya desde una forma afirmativa desde una forma positiva son personas en desarrollo verdad debemos tomar en cuenta justamente que son titulares y sujetos de derecho debemos tomar en cuenta justamente este principio de autonomía progresiva verdad la evaluación de sus facultades de su desarrollo el reconocimiento justamente a una protección especial también a que no van a ser protagonistas del futuro que son protagonistas del presente a que los niños verdad tienen derecho a la participación tienen derecho a opinar verdad tienen derecho a también a justamente en esa participación que participen en lo que les afecta las cuestiones que les afectan también por parte importante las obligaciones que el estado la familia y la propia comunidad frente al cumplimiento de los derechos de niños y niñas debe asumir y ya veíamos verdad con esta ley general de los derechos de los niños la importancia de crear un sistema de protección de los derechos de niños niñas y adolescentes vemos justamente que con la creación de la ley verdad se crea este sistema de protección nacional integral de niños niñas y adolescentes justamente se establecen las bases de coordinación de las políticas públicas de los programas las acciones verdad los servicios desde esa perspectiva para garantizar verdad la situación en el en pleno desarrollo de los niños y niñas y sobre todo lo que se busca es que los niños tengan ese desarrollo máximo bienestar madurez y sobre todo de los niños niñas y adolescentes ya con esta con este sistema verdad la ley de niños y niñas adolescentes hablamos a 30 años de la convención y casi 6 años ya de la ley de la ley general de los derechos de los niños y niñas y adolescentes vemos también que se sientan bases sólidas verdad para ir consolidando este sistema de protección integral de los derechos de los niños y niñas y adolescentes justamente verdad para dar atención a más de 40 millones de niños y niñas y adolescentes también de dar cumplimiento también a varias observaciones que realiza el comité de los derechos de los niños a nuestro país verdad justamente a más de 133 observaciones que ha realizado el comité de derechos de los niños y niñas donde habla justamente la necesidad verdad de un proceso de formación y desarrollo también habla justamente esta convención verdad y esta ley justamente las innovaciones que serán plasmadas en esta ley general de los derechos de los niños y niñas y adolescentes habla sobre las disposiciones que se deben tomar verdad tanto todas las autoridades en los ámbitos tanto federal estatal y municipal y también desde ese enfoque garantista de derechos desde reconocer a los niños como titulares y sujetos y superar justamente esta mirada restrictiva verdad que se ubicaba a los niños desde ya desde una visión vulnerable también las innovaciones verdad que trajo consigo la implementación de esta ley pues habla justamente desde la coordinación la coordinación como hablábamos ya desde nivel federal estatal y municipal también desde que la importancia desde crear mecanismos mecanismos institucionales para garantizar los derechos de los niños niñas y adolescentes y también establecer principios rectores de participación de niños y niñas y adolescentes justamente también esta ley verdad hablábamos de la importancia desde este cambio de paradigma desde este enfoque de derechos veíamos que cuando los niños eran considerados menores eran considerados como seres incapaces ya con un enfoque de derechos verdad los niños tenemos que ver desde esa acción afirmativa positiva los niños y niñas son personas en desarrollo no se tomaba en cuenta las opiniones de los niños tienen derecho a opinar y esa opinión debe ser tomada en cuenta también los niños eran sectorizados eran etiquetados verdad la infancia era considerada una etapa vulnerable se atendía desde la parte del asistencialismo ya de esta forma positiva se debe ver a la niñez integrada se deben identificar los derechos vulnerados se deben garantizar sus derechos también se veía la poca participación por parte de la familia vemos justamente que el rol fundamental de la familia y la participación de la familia las políticas públicas eran focalizadas se ve ya desde unas políticas públicas transversales la coordinación de las políticas públicas y sobre todo la construcción participativa también vemos plasmados ya en esta ley general de los derechos de los niños y niñas ciertos principios que también los veíamos ya plasmados en la convención que nos hablaba ya desde el interés superior de la niñez que lo podemos ver como desde una norma como un derecho como un procedimiento y que siempre debe buscar qué es lo mejor para esos niños y niñas y adolescentes principios que los vemos plasmados desde nuestra constitución desde la universalidad interdependencia indivisibilidad progresividad e integralidad la igualdad sustantiva la no discriminación la inclusión una vida de supervivencia y desarrollo a la participación a la corresponsabilidad a la autonomía progresiva la transversalidad a que los niños vivan una vida libre de violencia a la accesibilidad el principio pro persona verdad y que los encontramos justamente y también derechos plasmados también en nuestra constitución y en la ley general de los derechos de los niños vemos justamente que habla desde también ya lo mencionaba la convención derecho a la vida a la supervivencia y al desarrollo y nos habla justamente desde el derecho a la prioridad a la identidad a vivir en una familia el derecho a la igualdad el derecho a no ser discriminado el derecho a vivir en condiciones de bienestar y para un sano desarrollo integral derecho a vivir una vida libre de violencia verdad el derecho a la protección a la salud a la seguridad social el derecho a la inclusión el derecho de niños y niñas y adolescentes con discapacidad derecho a la educación derecho a la libertad derecho al descanso y el esparcimiento derecho a la libertad de expresión derecho a la participación derecho a la asociación a la reunión derecho de niños y niñas y adolescentes migrantes derecho al acceso a las tecnologías verdad que ahorita justamente estamos viviendo esta nueva realidad justamente el derecho al acceso a las tecnologías verdad nunca nos imaginamos justamente que este derecho justamente ver las responsabilidades que debemos asumir todos desde los padres de familia desde los propios docentes y los propios niños desde este acceso a las tecnologías a la información y a la comunicación también vemos justamente en el derecho y principios verdad de la ley general de los derechos de los niños encontramos una serie de en el artículo sexto de la ley general de los derechos de los niños encontramos una serie de principios verdad una serie de principios que nos hablan como ya lo habíamos mencionado desde el principio de la de la inclusión la igualdad la interculturalidad la autonomía la accesibilidad el derecho a una vida libre de violencia el derecho al desarrollo el derecho al principio de de universalidad interdependencia progresividad vemos también plasmados desde nuestra constitución la convención y la propia ley de niños y niñas y adolescentes también vemos justamente que con esta ley verdad que deseamos que trajo consigo cambios nuevos paradigmas justamente desde esta protección esta protección donde surge todo un sistema de protección integral de los derechos de los niños y niñas surgen las procuradurías de protección verdad surge justamente desde ese sistema de protección integral desde una secretaría ejecutiva verdad desde un de programas de protección de derechos desde un sistema de información desde que el presupuesto verdad debe tener desde este enfoque de derechos desde que también deben realizarse mecanismos de evaluación y diagnóstico también vemos justamente la estructura desde este sistema de protección vemos que esta estructura desde este sistema de protección integral pues lo vemos desde un sistema de protección que es a nivel nacional verdad que es a nivel local también esta protección y que es a nivel municipal veíamos va a estar coordinado desde una secretaría ejecutiva una secretaría ejecutiva donde justamente estas procuradurías verdad son las van a ser las encargadas de detectar los derechos vulnerados de justamente recibirlas desde constituir los planes de restitución de derechos desde también tomar decidir si se realizan tomar las medidas de protección especiales urgentes también también si se requiere la representación o suplencia justamente de estos niños y niñas y adolescentes y vemos aquí en la diapositiva la participación de todas las instituciones las instituciones verdad dependiendo justamente en la restitución del derecho vulnerado también veíamos que justamente como es el máximo órgano de decisión justamente en la política en materia de derechos de niños y niñas para garantizar los derechos de niños y niñas y adolescentes también es un sistema conformado por varios subsistemas verdad que se coordinan y están obligados justamente a garantizar los derechos de niños niñas y adolescentes también es un conjunto de políticas públicas de instituciones de actores de acciones verdad en todas las órdenes de gobierno también vemos justamente en este sistema de protección integral verdad de las medidas de protección especial vemos justamente estas medidas lo que queremos es ver como aquí en la diapositiva vemos que los niños justamente sean felices también cómo está conformado este sistema nacional de protección veíamos que este sistema de protección verdad hablábamos ya desde una secretaría ejecutiva que es la que va a coordinar verdad justamente estas acciones y donde están involucradas una serie de instituciones una serie de instituciones justamente en esta protección verdad como lo que es este sistema que es un mecanismo que tiene una de las principales atribuciones que es generar justamente una nueva manera de realizar las políticas públicas desde el más alto nivel sobre todo de decisión gubernamental que vaya dirigido justamente a la protección de los derechos de los niños niñas y adolescentes y sobre todo también esta parte importante que los niños puedan exigir y ejercer sus derechos y no como objetos de protección verdad también la parte importante como decíamos de justamente en este ejercicio el derecho a la participación tienen derecho a opinar lo que consideren mejor para ellos también desde esta parte desde la procuraduría de protección a nivel federal vemos justamente la importancia como decíamos que estas procuradurías son a nivel tanto federales estatales y municipales debe haber oficinas regionales en cada estado debe haber una procuraduría oficinas regionales espacios en las localidades o municipios que se corresponda atender también se deben crear áreas especializadas verdad de tener ese primer contacto los municipios justamente autoridades que deben fungir como ese primer contacto esos enlaces tanto a nivel federal estatal o local justamente también hablar verdad de esta protección de la procuraduría de protección verdad los procedimientos judiciales o administrativos que se puedan ver involucrado un niño o niña adolescente verdad pueden ser representados justamente por estas procuradurías de protección verdad en representación pero siempre basados verdad en ese interés superior de la niñez también a falta de quien ejerce esa representación verdad se podrá determinar por la autoridad judicial o administrativa justamente esta suplencia esta suplencia a petición del ministerio público verdad como órgano jurisdiccional o administrativo que lo señala que lo señala el artículo 106 verdad justamente esta representación de coadyuvancia la intervención de las procuradurías de protección competentes justamente para hacer las representantes coadyuvantes de conformidad a lo dispuesto por las leyes aplicables y vemos justamente que una de las funciones también que tiene justamente estas 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 procuradurías verdad la supervisión de centros de asistencia social donde se encuentren niños niñas y adolescentes también vemos que estas procuradurías de protección verdad federal locales son las encargadas justamente desde determinar verdad qué medidas tomar la coordinación y la ejecución de esas medidas y el seguimiento de las medidas de protección especial vemos también que estas medidas verdad estas medidas de protección integral para la restitución de sus derechos cuando sus derechos han sido vulnerados verdad estas medidas de protección son las acciones o servicios verdad incluidas las medidas especiales o urgentes cuando muchas veces van dirigidos a derechos ya amenazados o restringidos también estas medidas de urgentes de protección las vemos estas medidas de protección se determinan y se ejecutan cuando se detecta justamente un riesgo eminente cuando se está en peligro la vida la libertad o la integridad de niños niñas y adolescentes verdad y estas medidas verdad justamente se deben denunciar ante ministerio público si hay un probable delito en contra de niños y niñas se solicitan justamente estas medidas de protección especial o medidas urgentes el ministerio público dará aviso a las procuradurías en su caso y justamente se denunciará justamente estos delitos cometidos con niños niñas y adolescentes y justamente estas medidas como hablas medidas de protección especial estas medidas de protección especial cuando se encuentre en peligro la vida verdad la integridad cuando se requiere la atención médica cuando los niños y niñas sean ingresados a centros de asistencia social u otras y sobre todo qué procedimiento se debe hacer de estas medidas de protección especial verdad se deben solicitar al ministerio público la autoridad jurisdiccional dará respuesta en 24 horas verdad y también se puede pedir o solicitar a las procuradurías de protección o autoridades policiales estas medidas también cuando se habla de estas medidas verdad justamente vemos que se adoptan estas medidas de protección o para la restitución integral de los derechos de niñas niñas y adolescentes justamente cuando estos niños se encuentran en una situación de vulnerabilidad o circunstancias verdad que ya sean pueden ser económicas de alimento de discapacidad de situación migratoria o otras también qué elementos podemos o debemos tomar en cuenta justamente con esta ley general de los derechos de los niños y niñas veíamos que esta coordinación es importante desde una secretaría ejecutiva verdad y también esa coordinación con otras con otros sistemas pero también con otras con otras instancias otras instituciones desde hablábamos desde el diseño de la política pública verdad para garantizar los derechos de los niños niñas y adolescentes también desde mecanismos para asegurar el intercambio verdad y registro y análisis de información también desde una Procuraduría Federal de Protección Especial también mecanismos de protección especial en la restitución de los derechos de niños y niñas y adolescentes y también ver justamente desde la creación de este sistema de protección integral de los derechos de los niños y niñas y adolescentes vemos la importancia desde el interés superior de la niñez desde este sistema desde las normas desde las políticas desde las instituciones las personas y los actores que están obligados justamente verdad como uno de los máximos órganos de decisión de esta política en materia de garantizar los derechos de los niños y niñas desde un sistema conformado por varios subsistemas también desde un conjunto de políticas que van a afectar y que las vamos a ver plasmadas desde las normas desde las propias instituciones desde los actores y las acciones verdad en los tres órganos de gobierno federal estatal y municipal también para qué nos va a servir este sistema de protección integral verdad desde una definición integral justamente desde esas políticas desde la armonización legislativa verdad la coordinación con todos los actores institucionales también la parte importante desde ir cambiando tener este cambio cultural desde un cambio de paradigma verdad desde ver a los niños y niñas como sujetos y titulares de derechos y también desde establecer mecanismos eficaces de prevención justamente de las violaciones a derechos de los niños y niñas y adolescentes que va a tener un impacto en estos 40 millones de niños y niñas y adolescentes que hay en nuestro país también que es una vulneración de un derecho verdad es una situación que menoscaba justamente el ejercicio de uno o de varios derechos también que es una protección especial ya hablábamos justamente que es la intervención que realiza justamente tanto del estado como de las instituciones para salvaguardar justamente o la restitución de los derechos violentados también que es la restitución de los derechos verdad es la contención o la eliminación justamente que muchas veces se propician con factores que vulneran los derechos de niños y niñas y adolescentes y justamente la parte importante con esta restitución de derechos es restablecer los derechos o las condiciones adecuadas en el ejercicio justamente de sus derechos también que procedimientos verdad se debería de hacer justamente en esta restitución y protección de los derechos de los niños niñas y adolescentes bueno se debe detectar verdad recibir los casos justamente cuando se haya vulnerado o restituir la restricción de alguno de los derechos de los niños niñas y adolescentes también se debe hacer un diagnóstico verdad se debe hacer un diagnóstico de que de qué derechos se vulneraron se debe determinar identificar justamente qué derechos fueron restringidos o vulnerados se debe también de elaborar un plan de restitución de derechos se debe acordar y coordinar justamente con las instituciones que corresponda justamente este cumplimiento al plan de restitución de derechos y también se debe dar un seguimiento de cada una de las acciones justamente contempladas en ese plan de restitución de derechos para niños niñas y adolescentes donde se deben garantizar también vemos justamente en esta protección verdad se pide la participación como se llama se detecta se construye un plan se decide qué acciones se van a tomar verdad si los niños requieren una representación de coadyuvancia se pide a las instancias verdad encargadas de brindar o de restituir estos derechos vemos también la parte se debe identificar y recibir los casos de que se vulneren los derechos de los niños y niñas se debe prestar asesoría también se debe brindar representación en suplencia a coadyuvancia denunciar ante el ministerio público diseñar vigilar la ejecución de ese plan de restitución y sobre todo dar seguimiento supervisión de las medidas de protección ya sean especiales o urgentes también vemos quiénes son las áreas hablábamos de las áreas de primer contacto verdad señala justamente que las autoridades de primer contacto serán el enlace con las instituciones ya sean locales o federales qué tipo de acciones se contemplan justamente cuando estas instancias de primer nivel toman las medidas de protección protección en cuanto a los derechos de salud el derecho a la educación el derecho a una protección social el derecho a la cultura el derecho al deporte y vemos justamente qué se hace en esta en este diagnóstico en este plan de restitución justamente se debe determinar qué derecho se violentó verdad se debe hacer un diagnóstico de la situación se debe hacer un plan de restitución se deben coordinar las medidas a seguir un seguimiento de esas medidas verdad y una evaluación justamente aquí vemos en este cuadrito verdad vemos las funciones que harán las procuradurías de protección y las funciones que realizarán las instituciones por ejemplo determinar las medidas de protección especial y restitución integral vemos qué es parte de la procuraduría de protección verdad las instituciones por parte del estado son las que van a ejecutar esas medidas de protección especial y restitución de derechos la procuraduría de protección no presta servicios directos verdad las instituciones son las encargadas de prestar estos servicios directos en los casos atendidos la procuraduría verdad se va a ser la encargada de coordinar de articular las acciones de los distintos actores ya sea la familia la comunidad el propio estado y las instituciones verdad son las encargadas de prestar los servicios se deben coordinar justamente estas medidas verdad de protección especial integral con las instituciones por parte del estado y las instituciones por parte del estado son las que van a ejecutar estas medidas de protección especial también se debe dar un seguimiento hasta que todos los derechos estén garantizados y que en todos los casos sean atendidos y las instituciones por parte del estado serán las que deben informar verdad sobre los resultados obtenidos justamente también vemos veíamos ahí en el organigrama verdad que una de las instituciones que también tiene y juega un papel importante es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dentro de la Ley General de los Derechos de los Niños Niñas y Adolescentes veíamos ahí parte justamente en este organigrama el quehacer de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos justamente en esta protección de los derechos de niñas niñas y adolescentes vemos que se deben establecer áreas especializadas para la protección efectiva la observancia el estudio y la divulgación de los derechos de niñas niñas y adolescentes también los organismos públicos de protección juegan un papel importante justamente en este respeto y protección y restitución de los derechos de los niños niñas y adolescentes justo el Comité de los Derechos de los Niños en su observación general número dos hace algunas observaciones justamente en esta protección de los derechos de los niños niñas y adolescentes y habla justamente que los organismos públicos de derechos humanos pues son los encargados de investigar las violaciones a los derechos humanos de elaborar informes y recomendaciones también desde examinar y promover la armonización legislativa desde promover e incorporar los derechos en planes de desarrollo promover información de estadísticas sobre los derechos velar porque puedan expresar su opinión crear mecanismos de participación que los niños y niñas puedan ejercer este derecho a la participación y también promover la participación de los organismos de la sociedad civil y también vigilar a las instituciones del cuidado y la protección de niños niñas y adolescentes vemos que justamente este comité de los derechos de los niños y niñas ha hecho más de 133 observaciones y que justamente en esas observaciones hace alusión a las políticas y estrategias que deben ser integrales justamente en esta protección y garantizar los derechos de niños niñas y adolescentes que se debe coordinarse tanto a nivel federal estatal y municipal la asignación de recursos justamente la recopilación de los datos y también de los niños y niñas víctimas de cualquier tipo de violencia este sistema de protección integral como debe incidir justamente hablamos de una incidir ya en una política pública en materia de infancia se deben realizar diagnósticos justamente para identificar las violaciones estructurales de los derechos humanos se debe promover la participación de los niños y niñas desde la sociedad civil también la cooperación justo con esta secretaría ejecutiva se deben coordinar acciones con la secretaría ejecutiva de este sistema de protección integral para realizar investigaciones fungir como instancias de coordinación y de interlocución con la sociedad civil también también justamente en la participación se debe informar adecuadamente a los niños y niñas se debe escuchar activamente se debe considerar su opinión y se debe tomar en cuenta se deben crear mecanismos que sean universales que sean representativos que se en espacios deliberativos que se utilicen metodologías diferenciadas también en el cómo incidir justamente en el diseño y la implementación desde una política pública desde cómo evaluar cómo monitorear desde una programación desde contar con programas perdón con programas de protección para niños y niñas ¿verdad? también se deben como decíamos se deben realizar diagnósticos estrategias donde las líneas de acción sean prioritarias justamente para garantizar los derechos de los niños y niñas donde también la participación de niños y niñas ¿verdad? desde los sectores tanto a nivel privado público social que se establezcan mecanismos imparciales de evaluación y sobre todo dar un seguimiento también desde la participación e implementación de mecanismos transparentes seguimiento de la evaluación de las políticas y programas justamente donde ¿verdad? se vean los derechos de los niños y niñas donde haya un valor justamente y su eficacia en esa protección también desde la promoción sobre todo también desde el diseño de los presupuestos públicos con un enfoque integral ¿verdad? integral transversal desde los derechos de los niños y niñas y adolescentes también desde contribuir justamente en el diseño ¿verdad? desde este sistema nacional desde la información mecanismos de información a través de las procuradurías de protección donde se realicen estadísticas informes cualitativos cuantitativos informes sobre la situación de los derechos de los niños y niñas donde se valore sobre todo el cumplimiento de las recomendaciones también tanto a nivel nacional como a nivel internacional también desde un sistema nacional de información ¿verdad? que deben crear justamente estos bancos de datos desagregados por edad también información que permite evaluar y monitorear el desempeño de las instituciones que fueron creadas justamente a raíz de la ley general de los derechos de los niños y niñas que información que permita las procuradurías identificar justamente ya sea en lo individual o en grupo ¿verdad? aquellos grupos o niños que requieran una protección especial la efectividad de las medidas especiales urgentes también se deben evaluar justamente desde la participación de esta procuraduría de protección también ¿verdad? en esta vinculación desde las justamente de las procuradurías de protección detectar o recibir los casos de restitución y vulneración de los derechos de los niños y niñas notificar los casos ¿verdad? donde haya sospecha de que se han restringido o se han vulnerado los derechos de los niños y niñas y adolescentes justamente se debe dar parte a los organismos públicos de derechos humanos también diagnosticar la situación que se encuentra en los derechos de los niños y niñas y adolescentes compartir esta información con los organismos públicos de derechos humanos también elaborar ¿verdad? bajo el principio del interés superior de los niños y niñas y adolescentes los planes de restitución y también que deberán informar justamente o coadyuvar los organismos públicos de derechos humanos justamente en la elaboración de estos planes de restitución de derechos acordar y coordinar con las instituciones ¿verdad? que correspondan justamente el cumplimiento de este plan e intervenir cuando alguna autoridad no implemente estas medidas dar seguimiento a cada una de las de las acciones de las restituciones del plan de restitución de derechos y justamente cuando hablábamos de la importancia de crear áreas especializadas de protección a los derechos de los niños niñas y adolescentes bueno la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con un área especializada que es el programa de asuntos de la niñez y la familia ¿verdad? áreas de especialización donde justamente tenemos que ver a estos niños ¿verdad? ya como sujetos y titulares de derechos ya tenemos que superar esa visión o esa mirada de una situación irregular ¿verdad? o una tenemos que verlo ya a la luz de la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes y sobre todo ya desde una protección integral también seguir principios ¿verdad? principios que sustentan justamente y que están plasmados desde la labor también desde la labor de los organismos públicos de derechos humanos desde la integralidad en la protección ¿verdad? principios de universalidad progresividad indivisibilidad interdependencia desde la participación desde ver esa autonomía progresiva que ya nos lo señalaba recordaremos tanto la convención como la ley la no discriminación el interés superior de la niñez y vemos también que estas áreas especializadas como debe transversalizar justamente esta protección de los derechos de los niños niños y niñas niñas y adolescentes en las distintas áreas por ejemplo aquí el organigrama que presentamos es de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ¿verdad? desde áreas desde un consejo consultivo ¿verdad? desde la presidencia y cómo se ramifica a todas las áreas desde las visitadurías desde la dirección de comunicación desde la dirección general de quejas ¿verdad? de la dirección de planeación desde asuntos jurídicos cómo debe ser esa transversalización justamente desde estas áreas especializadas de protección a los derechos de los niños niñas y adolescentes también estas áreas especializadas ¿verdad? deben proyectar justamente desde un trabajo de esos organismos públicos de derechos humanos en materia de protección de los derechos de los niños niñas y adolescentes sobre todo identificar un trabajo prioritario ¿verdad? justamente en esta vulneración de derechos de niños niñas o la restricción de derechos de los niños niñas y adolescentes también desde estas áreas especializadas ¿verdad? la parte importante de cómo promover justamente los componentes ¿verdad? de los organismos públicos de derechos humanos en la protección desde las instancias la participación desde la sociedad civil también justamente desde cómo promover esta participación tanto las leyes las políticas los programas también cómo promover esta participación cómo incidir en la legislación justamente haciendo estos cambios de armonizaciones legislativas desde la observancia de la labor de las procuradurías también y de también promover justamente las denuncias directas también vemos la encuesta realizada en 2017 ¿verdad? la encuesta de Enadis justamente que nos habla de aquí la percepción sobre el respeto a los derechos habla por ejemplo aquí de los niños y niñas ¿verdad? con un 36 con un 22.5 ¿verdad? que dice ¿qué opina en el país ¿verdad? el grupo de niños y niñas opinan que en el país sus derechos se respetan poco o nada y justamente todos recordaremos ¿verdad? que en el 2011 hubo una reforma en materia de derechos humanos una reforma justamente donde se reconoce ¿verdad? otorgar los derechos justamente en nuestra constitución y que hace alusión a los tratados internacionales justamente de una forma de nuestra constitución que se abre justamente y es contundente justamente a los tratados internacionales ¿verdad? donde los tratados ya forman parte de nuestra legislación y también establecidos ciertos principios de nuestra constitución desde el lenguaje incluyente desde la perspectiva de género también y también los principios ¿verdad? principios de universalidad que implica que los derechos humanos son inherentes para todas las personas principios de interdependencia que los derechos se encuentran vinculados unos con otros o entre sí el de principio de progresividad ¿verdad? la obligación del estado para garantizarlos el de indivisibilidad ¿verdad? los derechos no se pueden fragmentar ni de cumplirse de manera parcial principio pro persona ¿verdad? que hablábamos justamente para los niños y niñas contemplados en la convención habla de un principio del interés superior que siempre se debe buscar qué es lo mejor para los niños también el principio pro persona otorga esta máxima protección amplia ¿verdad? ante cualquier autoridad que debe ser siempre favorable justamente a los derechos de las personas también en esta reforma en materia de derechos humanos pues nos habla de las obligaciones ¿verdad? frente a los derechos y nos habla justamente desde este artículo primero constitución que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de respetar proteger garantizar y promover los derechos humanos ¿verdad? qué importante implica justamente estas obligaciones ¿verdad? la obligación de respetar implica una obligación negativa de no hacer algo es decir abstenerse o limitarse o violentar ¿verdad? la de proteger conlleva a una obligación positiva de hacer algo para evitar que sus derechos sean transgredidos la de promover ¿verdad? qué importante es promover difundir ante la población sus derechos ante quién y cómo exigirlos y la de garantizar ¿verdad? también que implica justamente una obligación positiva de hacer algo para que los derechos se cumplan en realidad ¿verdad? aquí estaríamos hablando justamente desde la parte importante desde las autoridades educativas del personal docente que debemos contar con estos conocimientos de que las leyes y los reglamentos vigentes en materia de protección a los derechos de los niños y niñas y adolescentes son de observancia obligatoria y de cualquier incumplimiento pues estaríamos transgrediendo o en lugar nos haríamos este asumir una responsabilidad puede ser administrativa civil o penal en no cumplir estas estas obligaciones ¿verdad? de respetar proteger garantizar y promover los derechos humanos también hablamos justamente la importancia de cómo apoyar a los niños y niñas en este ejercicio al derecho a la participación ¿verdad? un principio como derecho a la participación la Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza cada año un concurso un concurso a nivel nacional donde los niños y niñas son consejeros de la CNDH y justamente el año pasado ¿verdad? se realizó este concurso y donde los niños ¿verdad? hicieron algunas propuestas justamente en el ejercicio al derecho a la participación donde los niños ¿verdad? comentaron que se implementaran programas de formación para niños y niñas defensoras y defensores de derechos humanos que se promueva el acceso a bibliotecas escuelas móviles clubes de lectura sobre derechos humanos en particular sobre el derecho a la educación accesible y de calidad y el derecho a una vida libre una vida libre de toda forma de violencia también mencionaron que todas las escuelas de México sean accesibles y que cuenten con computadoras proyectores internet y otras tecnologías que se solicite la opinión de niñas y niños sobre materias complementarias que quieren aprender como puede ser natación artes instrumentos musicales artesanías robótica diseño digital gimnasia ballet entre otras que se promueva y se enseñe lenguas indígenas del país especialmente en estados y municipios con población indígena que se prohíbe la exclusión de niños y niñas por razones de sexo de género condición social económica o cualquier otra que se garantice el acceso que se garantice el acceso a una educación de calidad a todas las niñas y niños pero en especial a los niños con discapacidad e indígenas que haya cursos de sensibilización para todos los padres y madres que se garantice los servicios psicológicos para los niños que sean víctimas de bullying o acoso escolar que lo requieran y que se instalen en todas las escuelas buzones de opinión encuestas digitales dirigidos a todos los niños y niñas consultas sobre los distintos problemas pero en particular sobre la prevención y atención del bullying escolar vemos que estas fueron algunas propuestas que los niños quieren que se trabajen desde los ámbitos de las instituciones encargadas justamente para garantizar los derechos de los niños niñas y adolescentes y vemos ya para ir concluyendo la importancia del círculo de responsabilidades yo creo que todos estamos involucrados en ese yo justamente para garantizar proteger respetar promover los derechos de los niños y niñas y adolescentes en ese yo estamos involucrados cada uno de nosotros a lo mejor donde podemos incidir con mayor facilidad va a ser nuestra familia nuestros amigos nuestra comunidad nuestro lugar de trabajo para justamente crear una cultura de respeto a los derechos humanos dentro de nuestra sociedad y como menciona Oscar Wilde yo creo que la mejor forma de hacer buenos a los niños ¿verdad? es hacerlos felices sin olvidar ¿verdad? la vida de un niño es como un trozo de papel sobre el cual todo lo que pasa deja una señal pues daremos pauta para las preguntas Guillermo Octavio Caballero de Guadalajara Jalisco ¿qué medidas puede tomar el docente cuando se tiene evidencia de que los derechos de niños y niñas han sido vulnerados o violentados? hablábamos justamente la importancia de detectar de hacer un diagnóstico de hacer un plan de restitución simplemente es acudir ¿verdad? a las instancias encargadas que son las procuradurías de protección integral Damaris Aurora Murillo Naranjo de los Cabos San Lucas de Baja California ¿qué pasos podemos seguir o cómo ayudar a algún alumno que no sea que no se le estén respetando sus derechos? hablábamos la parte importante de la orientación ¿verdad? la orientación justamente yo creo que decíamos es la obligación de conocer estos sistemas de protección cuando decíamos a nivel nacional nacional debemos de conocer justamente la ley ¿verdad? la convención debemos conocer las funciones justamente desde esta parte desde la responsabilidad desde una instancia que es este sistema de protección integral y que en cada entidad federativa hay uno Absón Odín Robles Lagunes de Ciudad de México todas y todos los niños son diferentes entre sí no debiera de catalogarse o etiquetarse un rango de edad para definir cada etapa de crecimiento de los menores ¿no? por eso hablamos justamente de uno de los principios que se habla desde la evolución de sus facultades el principio de autonomía progresiva Cintia Guadalupe Cano Orozco Ciudad de México entonces nosotros como sociedad etiquetamos a nuestros niños y niñas ¿esto incluye de manera negativa hacia ellos? pues sí justamente desde que muchas veces no reconocemos a estos niños y niñas como sujetos y titulares de derechos agradecemos la atención del público que nos siguió a través de esta transmisión esperando que esta conferencia haya sido de utilidad para un mejor desempeño en las aulas para lograr una mejor educación en derechos humanos los invitamos a la siguiente sesión el día 26 de septiembre con el tema de educación en y para los derechos humanos a cargo de la maestra Gilda Cuevas Rodríguez a partir de las 9 de la mañana a nombre de la maestra Rosario Piedra y Barra agradecemos su atención y esperamos contar con su valiosa participación el próximo sábado que tengan un excelente día de la maestra 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 Gracias por ver el video.